¡Suscríbete al canal! Muy bien, Mayo. Enorme quita en el primer central. Y de Montoya, ¿no? La va teniendo de Pietri. Viene de Pietri, que viene dentro del área de Pietri. Cortó. Fantástico, Mayo. Vino ahí con Bousat. Elías Gómez. Venía para Piñeiro. Un buen cruce de Mayo. La polita no. A Antonio para darse. Media vuelta. No lo deja dar vuelta a Mayo. Si toma. La pelota a Talleres. Suárez la levantó. Girotti la quiso aguantar. No pudo encontrarlo a Bota. Y sale el uruguayo Mayo. Para Ojeda se viene la academia. Va Racing. Ojeda tocó muy bien. Auche que no puede. Mayo que va sacando. Se viene Enzo Díaz. Viene para Borja. Va Borja. Cruza Mayo. Enavides que escapa. Gran jugada. Está el primero, ¿eh? Por el medio. ¡Uh! Con toda la... La pelota a Lías. Come que toca. En la mitad recibe Rondón. La pierde. Corta Mayo. La tira para adelante con Belis. Tocando para Allende. Sale Ábrego. Jugando la pelota a Gonzalo. Al piso Mayo. Y el canalla. Con la pelota. Aquí está centro de Novera. Cabezazo de Mayo. Levanta Malcorra. Centro Malcorra. ¡Gol! Mayo. Gol central. 7-6. Toca nuevamente Elisari. Matías Adaldo. El disparo de Mayo. Gol. Y levanta Santana. Cerrado. ¡Viene! Viene el envío. Píriz de cabeza. Al medio. ¡Gol! Pina que maneja. Lo vira. Mayo. Aguirre una vez. Mayo intenta. Malcorra. El centro para Modica. Peñaron. Está el empate. Está por el arquero. ¡De milagro! Pinto central. Malcorra. Centro pasado para Quintana. Conecta de cabeza. ¡Está! ¡Gol! De acuerdo a lo adicionado. El centro de Malcorra. Arriba el cabezazo de Mayo. ¡Gol! 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 Se mete Sandy. Segundo palo. La pelota requiere Mayo. Es el cortina. Comar y Mayo. Y el centro que vino para... ¡Mayo! Y la encontró Guido Herrera. Tienes a ver. Los recientemente ingresados. El centro que vino. Pasado. Y el cabezazo de atrás. Va el zurdo contra el área. ¡El cabezazo! Y Herrera. Lateral de corte. Pelota para Quintana. Ven y de espalda. ¡Gol! 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 ¿Lo que es tan posible? Boca central por arriba. Centro de Malcorra. ¡Arriba! Y esa sí la sacó el arquero. ¡Fantástico! Por afuera Blas. Por afuera Blas. Viene para Armoa y a correr. Y si gana es buenísima. Va contra Mayo. Anticipó yendo al piso. Sí pasaba Armoa. Y acá se viene con todo. ¿Vélez? Sí. Pasó. Se viene Ordóñez. Y mete el centro para Piñero. Y casi. Al cruce de Mayo. Elías la pared con Piñero. Y Elías va. Y Vélez va. La pelota que venía para Quino. Gran anticipo de Mayo. En el juego. En la recuperación y en la gestación. Mayo con Hernández. Atención. Llega Palacio. Pinto Francis McAllister observando la presentación de Central. El propio Gil se reía por. Conca Champions. Se viene Malcorra. La lleva Mayo. La activó hacia adelante. Lucas Martínez. Una seña de Fatura Brown para el banco. Me parece que hay una molestia en la pierna derecha. Tenemos atentos a eso. Viene Malcorra. Llega ya. Un par de pelotas paradas pero de tiro libre. No pudieron ser la prucha. Y el bochazo cruzado. A espaldas de Ortega. Va Campas. La domina. Mayo que la tiene. Martínez ya empieza a picar por allá. Y a ver si Mayo lo ve. Mayo lo ve. Martínez va. Gana la espalda de Elías Gómez. La tiene. Aquí lo tiene Mayo. Ahora sí, dice Madelón. Es por ahí. Ahí va. Atento. Sigue con la pelota Mayo. Allí va para Sández. La pelota la va sacando Ortiz. Así va saliendo Mayo. El cambio de frente buscando a Campas. Se ve. En un momento hoy. Está jugando muy bien el nuevo. Anticipa Mayo. Aviso a Mayo. Aquí le queda a Goni. Presiona a Basel. Entonces Valentín primero. Elías después. Los Gómez se juntaron. Surge del fondo. Mayo. Queda mitad de acá. Y acá se viene Suárez. Mira el área y mete el centro. Y queda corto. Y la palomita de Mayo para sacar. Nacho Rodríguez. Entra en la carrera de Rodríguez para buscar a Milton Quimérez. Espeje de Mayo. Se abre por la derecha y va. Tripa coloca el centro. Ríos. Mayo justo. Entraba Álvaro. Más allá de que pudo transitar todo el primer tiempo con relativa normalidad. Elías Gómez. No se entendieron. Llegó Elías. Mete el centro. Saca Mayo. Mira a ver qué hace. Babota. Mete el centro. Pasado. Entraba Gidotti. Saca Mayo. Saca a la área. Y suba para buscar a Milton Quimérez. Espeje de Mayo. Y suba para buscar a encuentra con la tierra. Muchas gracias. Toma. Vamos a ver. Todo. Y suba para buscar a Newton Quimérez. Há.